Es 7 de diciembre, Lugar Elche, una ciudad de la provincia de Alicante en España tío Y aunque para los españoles es un día más En Colombia es una fecha muy tradicional Donde se ilumina con velitas y faroles para dar la bienvenida oficial a las fiestas de navidad A través de mi Instagram recibí una invitación a conocer una fonda típica colombiana aquí en España Llamada Los Arrieros Pues al llegar este lugar me sorprendió gratamente porque me transportó a mi Colombia Lo primero que me encontré fue el popular Año Viejo El que quemamos el 31 al que le hacemos desfiles y concursos La gente bebiéndose sus aguardientosquis Azotando baldosa Los niños con sus chispitas mariposas El animador El público La comida La fiesta estaba lista La anfitriona es Jadie Colombiana, montó este negocio hace un año Y como decimos nosotros le pegó al perro Y es que el lugar tiene ese ambiente a lo nuestro Jadie ¿Cómo vamos? Bien, bien, muchas gracias Andrew Mucho voleo ¿no? Bastantísimo, bastante gracias a Dios ¿Hace cuánto estás aquí en España tú? 21 años ¿Y hace cuánto dijiste voy a arrancar un negocio? Hace un año más o menos Un año y qué tal ha sido el arrancar un negocio en España Pues la verdad súper bien No me puedo quejar porque hemos tenido una acogida excelente Precios, precios, precios Pandeja paisa por ejemplo 12 euritos 12, está barato Sí Sancocho que comen dos personas 12 euros también Los platos son así De 12 euros El arroz de la casa Espectacular 12 euros Picada 18 para dos personas Parrillada a 25 De carne a la brasa ¿Cuánto vale una botella de aguardiente al público? 30 euros Viene con su iluminada Con su manzanita Con limón y sal Somos los únicos que tenemos El ceviche de chicharrón Aquí en la comunidad valenciana Oigan, ese ceviche de chicharrón estaba muy bueno Carnocito, suave Y la combi con la ensalada Uf, me gustó mucho Con la chuleta bayuna Que entre otras cosas Era mi primera vez Muy deliciosa Pero no sé quién se come todo esto Aquí estoy con la culpable La que hizo el ceviche Que me comí Y la chuleta bayuna ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios ¿Y tú? Jessica, ¿es que te llamas? Me llamo Jessica Tú eres de Cali, ¿ve? Mira, ve O sea que aquí estoy probando la original chuleta bayuna No me estás metiendo gato por liebre Nada de gato por liebre Sigo en por ciento original ¿Le falta algo a esa chuleta bayuna Al estar tan lejos Para que sea original? No, no le falta nada Aquí está con una caleña De pura cepa Después de hablar con Jessica Entendí por qué estaba tan rica la comida Es de esa gente Que le pone amor a lo que hace Luego llegó el primer invitado musical de la noche Que al parecer su misión Era tocar las fibras más profundas Con esas canciones Estando lejos Se le afloran a uno Muchos sentimientos O sensaciones No sé cómo llamarlo Y luego la hora de empezar a bajar el guaro y el ron Como si fuera agua Segundo invitado El mariachi La temperatura subía El DJ tocando las canciones Que tienen la melodía Que hace que hasta el más tieso salga a bailar Que no falte el grupo de las que bailan solas Mientras tanto en la cocina el ambiente era otro La plancha La plancha Colocamos aquí el churrasco Si Y aquí viene lo de la costilla Ajá Aquí viene el pollo Si Vienen las papas Si papas 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 Y aquí viene lo que son los chorizos El chorizo Chorizito Y esto que es Esto es el filete de ternera Pero ese también va ahí Este va aquí encima Este quedaría aquí Aquí encima Solamente que al filete le falta un poco Porque mira Ya Y lo completamos con Arepita Arepa Si Aquí lo completamos con arepa Y quedaría ya A ver Móntelo como quedaría Ya quedaría así Y esto para cuántas personas sale Esto para dos personas José de dónde eres Cali, cali, cali 100% cali Parcero Tú en Colombia te dedicabas a esto No Pero sí estudié culinaria Y acá fue que Ya me puse a A dedicarme a esto ¿Qué te dedicabas en Colombia? A la industria de la moda ¿Manda un saludo para alguien en Colombia? Nada Un saludo para mi gente De mi bella Cali Mis amigos Nada Próximo año Dios mediante Nos vemos Ay Prepárense porque Es el que les va a gastar Ah no, no, no Dicen que los colombianos Somos gente muy alegre Que hasta en las situaciones Más adversas Sabemos sacarle el sabor a la vida Y yo no voy a discutir eso con nadie Estoy de acuerdo con el que dice eso Y aunque yo no soy un experto en comida Ni pretendo serlo Simplemente lo digo como un mortal más Este lugar Lo súper recomiendo Muy buena comida Música en vivo Parranda Francachela Comelona Fonda Los Arrieros En Elche Si les gustó el video Por favor Muéstrenselo a sus amigos Quejas Comentarios Reclamos Abajo en los comentarios Soy el André Chao Nos vemos Y cuidan esas tapitas Adiós Música 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 ¡Gracias!